Fue una fiesta este curso, que es la primera parte, la segunda instancia la vamos a terminar en septiembre, pero realmente hemos disfrutado nosotros a la par que todos los docentes que han trabajado mucho, con mucha creatividad y se han dedicado con muchas ganas a hacer todos los trabajos y especialmente recalco la presencia de las estudiantes, que son un poco ese futuro que ellos están avizorando a través de estas prácticas, de estos cursos, a ellos también les llega una cantidad de recursos y de propuestas que les van a venir muy bien en el momento en que, ojalá les llegue rápido después de recibirse, se tengan que poner frente a los niños y empezar a ellos a dar sus primeros pasos también. Así que a todos ellos, a futuro ya de por sí les estamos deseando la mejor de las suertes y felices de que hubieran venido a este curso y esperemos que, yo creo que se han ido con muchas herramientas y muchas propuestas que les van a servir. Bien, un final igual de todas maneras divertido, ¿no? Se puede decir así, donde bueno, bailaron todos. Sí, bueno, es una de las características de nuestros cursos, son vivenciales, así como ustedes por ahí han registrado esta última parte con un juego, una canción para mover, bueno, para moverse, las canciones que nosotros realizamos, bueno, se trabajan muchos contenidos por ahí del esquema corporal, de la motricidad de los chicos, que se ponen en práctica a través de estas canciones, el reconocimiento por ahí del movimiento de distintos animales, ¿no es cierto?, como teníamos con la canción del baile de los animales. Y bueno, todo eso es aprovechado por los docentes, por las maestras jardineras, los profes de música, y chao mi amor, un besito, chao. Bueno, ellos son así. Y bueno, los profes de música, los profes de educación física sacan ideas de todos estos juegos motrices que les vienen también para trabajar con los nenes. Así que mañana en el show justamente todo esto lo vamos a realizar una vez más, no solamente con los niños sino con las familias. Así que ya estamos disfrutando nosotros por anticipado la fiesta que va a ser, porque la última vez que estuvimos en el 2011, también hay un público que va ahí al Obispado, que nos sigue, que conoce nuestro trabajo, que ha venido primero con una en la panza, y que esa ya tiene dos años y que va a bailar en esta ocasión, y así, ¿no? La que tiene dos ahora tiene cinco, y bueno, es un público que realmente es muy querido por nosotros, así que estamos deseando que también llegue mañana para ese reencuentro, ¿no?